hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal un nuevo vídeo pero antes quiero saludar a manuel francisco sánchez que me inspiró a hacer este vídeo sobre la fragancia de triunfan silver glory y quiero mandar otros saludos a mis suscriptores especiales a rafael peralta y a miau un poco extraño el nombre muchas gracias por ver mis vídeos y empecemos con esta reseña esta fragancia muchos la catalogan similar a creed aventus de 100 ml en la caja sencilla blanco su frasco plateado y si es una fragancia sumamente fresca empezar a aplicar más vamos a esperar que seque y triunfan silver glory va a ser una fragancia amaderada especiada para hombres las notas de salida van a ser limón groselas negras manzana bergamota y piña y las notas de corazón van a ser jazmín y rosa las notas de fondo van a ser vainilla ámbar gris almizcle y pachuli no es nada similar a ventus nada 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 tal vez le doy un 5 por ciento de similitud a ventus esta fragancia al final se le puede sentir ese aroma vanillado a lo lejos una vanillado que da un poquito de sensación de no de no ser una fragancia amaderada y mucho menos especiada la piña se le nota muy levemente es una fragancia que la nota que más predomina desde un inicio va a ser la piña mezclada con las groselas negras y la manzana pero no igual a crida ventus por qué por qué es la de crida ventus va a ser una fragancia que indiscutiblemente va a iniciar con bergamota groselas negras la piña y la manzana y tiene una nota diferente que es el musgo de roble y si tiene vainilla pero la vainilla en crida ventus va a ser muy diferente a cómo se percibe en esta fragancia yo yo esta fragancia la compré porque un suscriptor me comentó que era muy similar a crida ventus y la verdad me ve una sorpresa de esta casa de chufa no me gustó de tres no me gusta de cuatro no me gustaron tres esta es una de las de esas tres la única que me gustó fue triunfán pijol que es una fragancia que se asemeja a cuba winner y a invictus de paco raban y indiscutiblemente tiene muy buena calidad y es un 95 por ciento similar a invictus pero triunfán silver glory llama la atención porque su frasco su tapa lo plateado y la verdad es una fragancia pesada llama la atención dan ganas de comprarla la curiosidad de esa sensación de huella ventus porque no hay muchas reseñas de él pero su proyección es bastante débil se siente un aroma sintético y un poco de alcohol no se siente que sea una fragancia espontánea con nada con con la naturalidad de sus ingredientes y puedo decir que me tengo que pegar mi nariz para poder sentir el aroma me imagino que de estela no va a ser muy pesada y amigos este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado triunfán silver glory para muchos una fragancia que se parece a ventus y que es muy difícil de conseguir yo la conseguí por medio de ebay y también las venden otras páginas en nueva york me costó 18 dólares no está mal por el precio pero creo que las mejores las mejores opciones para creed eventos van a ser las mismas que ya tenemos que es unpredictable adventure de glen perry y armas club de new intense van a ser las mejores y si quieren tener una similitud pero no la considero no se la recomiendo no es similar a creed eventos cualquier consulta amigos déjenmelo saber con todo gusto le responderé muchas gracias y hasta luego